El siguiente programa presenta teorías sobre un hecho histórico envuelto en el misterio. Muestra metraje de archivos, reconstrucciones y dramatizaciones que invitan al espectador a extraer sus propias conclusiones. Muchas personas recuerdan el instante en que lo oyeron. ¿Dónde estaban? ¿Qué hacían? La percepción del mundo girando sobre su eje. Y creen saber qué ocurrió. Poco después de aquel día de abril de 1968, James Earl Ray, un pequeño ratero de 40 años, se hizo tristemente célebre por ser el hombre que asesinó a Martin Luther King, hijo. Todos querían que fuera un solo asesino, un racista, para poder decir, James Earl Ray lo hizo, y seguir con nuestras cosas. Sin embargo, la controversia surgió casi de inmediato. ¿Fue Ray poco menos que el peón de una trama conspiratoria mucho más amplia? No es una mente criminal capaz de ejecutar el atentado, ni siquiera con mucha suerte. ¿O fue un tirador solitario? Para matar al Dr. King, ahora sabemos que, sin seguridad ni nada, a su alrededor no había que ser muy listo. Con el tiempo, incluso la familia King empezó a dudar de la culpabilidad de Ray. Si James Earl Ray no mató a King, ¿quién fue? ¿Pudo ser una logia racista? ¿La mafia? ¿El FBI? ¿La CIA? ¿Incluso la inteligencia militar estadounidense? Son como una fuerza de choque, con varias tareas repartidas. Las tres agencias veían del mismo modo al Dr. King, como el enemigo interior número uno de la seguridad nacional en aquel momento. ¿Tuvo algo que ver con ello mi gobierno? He visto lo que ha hecho el FBI, he visto lo que ha hecho la CIA, y no confío en ellos en absoluto. ¿Cuál es la verdad y qué permanece sin saberse? Sobre un momento definitorio para una generación y un país. ¿Quién mató a Martin Luther King? 4 de abril de 1968, Martin Luther King llega a Memphis, Tennessee, para apoyar una huelga de trabajadores sanitarios. Aquella tarde se reúne con sus ayudantes en su habitación del motel Lorraine. Pocos minutos antes de las 6 de la tarde, King sale de su cuarto para ir a cenar. Se detiene en el balcón para hablar con unos compañeros en el aparcamiento de abajo. Las 6 y un minuto. Un solo disparo alcanza a King en la mandíbula arrojándolo hacia atrás. Al mismo tiempo, varias personas apuntan hacia el lugar desde donde creen que se originó el disparo. La pensión de Bessie Brewer a unos 60 metros de distancia. Una hora después, a las 7 y 5 de la tarde, se declara la muerte del líder pro derechos civiles de 39 años, y arranca la búsqueda de su asesino. En una entrada próxima a la pensión de Brewer, la policía descubre un saco. En él encuentran un rifle Remington Game Master con mira. En el rifle hay dos huellas. Desde el principio se sospecha de una conspiración. Un activista pro derechos civiles señala a las fuerzas locales del orden. Al día siguiente, el gobierno trata de ahogar los comentarios sobre conspiraciones. La evidencia de este momento indica que fue el acto de un único individuo. Un único individuo. Dos semanas después, los federales dicen tener un sospechoso. Las huellas del rifle coinciden con las de James Earl Ray, un preso huido de un penal de Missouri donde cumplía condena por robo. El 8 de junio, las autoridades detienen a Ray en el aeropuerto Heathrow de Londres. En marzo de 1969, tras negociar para evitar una posible pena de muerte, James Earl Ray se declara culpable de asesinato y es condenado a 99 años. Sin embargo, pronto Ray se retractará afirmando que su abogado le obligó a confesar. En vez de marcar el final de la investigación, la captura y encarcelación de Ray marcan un principio. A partir de entonces, la verdad sobre el asesinato de Martin Luther King siempre ha parecido inalcanzable. Un relato con demasiadas preguntas y muy pocas respuestas. Las pruebas físicas son abrumadoras. James Earl Ray mató a Martin Luther King. Esa no es la cuestión. La verdadera cuestión es si participó alguien más. A mediados de los 70, G. Robert Blakey era el director del Instituto Cornell sobre el Crimen Organizado. Antes trabajó en el Departamento de Justicia de Robert Kennedy. Blakey duda de que Ray fuera capaz de elaborar el asesinato de King. Se trata de un criminal menor condenado por robo y no demasiado listo. En un atraco se dejó su propia cartera. ¿Cómo pudo este delincuente aparentemente inepto eludir una caza del hombre a nivel mundial durante dos meses? Ray viajó a Atlanta, Canadá, Inglaterra, Portugal y volvió finalmente a Inglaterra antes de ser capturado. ¿Y qué motivó a Ray a matar al defensor de los derechos civiles? ¿Por qué lo hizo? Esa es una pregunta crucial. Muchas personas tacharon a James Earl Ray de racista, pero jamás había actuado como tal. No se trata de una explicación adecuada. En 1977 la Cámara de Representantes forma el Comité sobre Magnicidios. G. Robert Blakey es encargado de presidir el comité. En realidad hicimos lo que no hizo el FBI, un esfuerzo por ver si había una conspiración por medio. El comité escucha a cientos de testigos, entre los más esperados el propio James Earl Ray. Ray declara que cayó en la trampa de un misterioso personaje conocido solo como Raúl. Estamos en 1967 y James Earl Ray, de 39 años, acaba de huir de un penal de Missouri. Montana solo fue para escapar y ir a Canadá y de ahí intenté relocar en un país extranjero. Viaja a Montreal, donde intenta procurarse documentos de identidad falsos. Según Ray, Raúl solo le da una instrucción. Ray afirma que Raúl no le dice en ningún momento para qué es el arma. El 3 de abril Ray entrega el rifle a Raúl y al día siguiente se limita a cumplir las órdenes de Raúl, alojarse en la pensión de Bessie Brewer y luego desaparecer. Así, la historia de Raúl que cuenta James Earl Ray es esta. Yo actué siguiendo indicaciones de Raúl. Yo no lo hice. Lo hizo Raúl y me dejó para pagar el pato. Lo malo es que nadie ha visto a Raúl. Según Blakey, la historia de Ray confirma la prueba más grave en su contra. James Earl Ray tenía problemas. Compró el arma. Estaba en la pensión de Bessie Brewer. El arma tenía sus huellas. Era normal que tuviera una explicación para su participación en estos acontecimientos. Su historia no se sostiene. Blakey concluye que Ray miente, aunque el comité también investiga al FBI y formula preguntas preocupantes. Ocultaban micrófonos en todos los sitios a los que iba King y poseían información sobre su vida privada. Querían que King se retirara de su posición de liderazgo del movimiento pro derechos civiles. En los 60, The Army Bailey era activista pro derechos civiles. Teníamos una institución oficial llamada FBI que estaba fuera de control en cuanto al respeto de los derechos de los ciudadanos. Y le escribieron una carta diciendo que si no se quitaba del medio saldrían a la luz cosas ocultas. Ya sabes lo que tienes que hacer. Y, por supuesto, buscaban que se suicidara. El comité sopesa la posibilidad de la participación del FBI en el asesinato de King. A varias personas les preocupaba que el FBI o alguien en conexión con ellos tuviera que ver con la muerte del Dr. King. No descubren prueba alguna que apoye estas sospechas. Ningún agente del FBI fue el tirador. Ningún agente pagó dinero a nadie para que lo hiciera James Sherroy. Así pues, no se puede decir que el FBI matara a King. Sin embargo, sí encuentran indicios de una conspiración dentro de la familia del propio rey. El comité escucha el testimonio de que uno o ambos hermanos de rey pudieran haber querido una recompensa de 50.000 dólares por la cabeza de King, ofrecida por miembros del Partido Independiente Americano, un grupo político segregacionista. Aunque el comité no puede hallar pruebas concluyentes de esta trama, Blakey la considera posible. Así, cuando llegamos al final del asunto aquí, dijimos que estaba bastante claro que rey no lo hizo. Pero también mencionamos la posibilidad de que hubiera una conspiración. El informe publicado en 1979 contradice al del FBI, que realizó la primera investigación del asesinato, cuya conclusión es que rey actuó solo. No hace falta decir que el sistema tampoco estaba muy entusiasmado. Todos querían que fuera un solo asesino, un racista, para poder decir que James Herroy lo hizo. Sin embargo, el informe no satisface a los escépticos que creen que deja fuera pruebas que implican al FBI y a la CIA. La tesis del gobierno se desmorona ya en la escena del crimen. Y las huellas de miembros de inteligencia estadounidense aparecen varias veces en este caso. A mediados de los 80, el gobierno había completado dos investigaciones sobre la muerte en 1968 de Martin Luther King. La del FBI, llevada a cabo inmediatamente tras el atentado, concluyó que James Herroy era el único tirador. En 1979, un comité de la Cámara de Representantes determinó que rey pudo estar vinculado a una red de prosupremacía blanca de San Luis. Sin embargo, para algunos estudiosos de los acontecimientos, los hechos proponen una conspiración mucho más amplia, quizás salpicando al gobierno norteamericano. Philip Melanson es experto en magnicidios políticos. En 1989 publica la conspiración Merkin, aludiendo a la investigación del FBI sobre el asesinato de King. He investigado el caso y quedé abrumado ante las controversias y preguntas sin responder. Lee miles de documentos desclasificados, incluyendo los archivos del FBI y la CIA sobre King. La investigación del comité de magnicidios de la Cámara sobre la muerte del Dr. King en 1978 estuvo viciada en muchos aspectos. Jamás unieron los distintos puntos de la figura de rey y solo investigaron al FBI de Hoover. No se fijaron en la CIA ni en inteligencia militar, los cuales vigilaban y apuntaban al Dr. King en el momento de su muerte. Melanson encuentra demasiadas preguntas sin contestar como para aceptar las conclusiones del gobierno. No hay testigos válidos que puedan colocar a rey con un arma en la escena del crimen. Es más, ninguna huella de rey se encuentra en el baño. Aunque sí hay dos en el arma. Y algunos testigos señalan al segundo piso de la pensión de Bessie Brewer. James Earl Ray tuvo muchísima suerte en su plan de disparar al Dr. King desde una bañera, sacando con dificultad un rifle por una ventana y en un ángulo difícil para cualquier tirador experto. Me lanzo en duda de que un hombre misterioso llamado Raúl tendiera una trampa a rey. Siempre he creído que el señor Ray se inventó a Raúl para simplificar la historia. En mi opinión, Ray estaba en medio de una red con la que no tenía conexión alguna y cuya existencia probablemente desconocía. Y Ray, que en su interior carrera delictiva había utilizado nombres de conocidos suyos como alias, de pronto es capaz de desarrollar nuevas identidades indetectables a partir de nombres de ciudadanos canadienses. Ray no podría contar ninguna historia lógica sobre cómo obtuvo esos nombres falsos. Y lo que es más, los hombres cuyos nombres eligió coinciden en general con los rasgos físicos de Ray. La clave de los alias no es que se parecieran a James Earl Ray como gotas de agua, sino que la descripción de un sospechoso huyendo de la escena del crimen del Dr. King habría coincidido con la de cualquiera de esos hombres. Destaca uno en particular, Eric S. Gold, un nombre que Ray utiliza durante nueve meses antes del asesinato. Para Melanson es una pista que sugiere una conspiración más amplia. Ray firmaba como Eric Starvo Gold, una firma que se parecía mucho a la del verdadero, cuyo segundo nombre era St. Vincent, y en cuya firma parece leerse Starvo. Cuando descubrí que el señor Gold era un empleado con pase de seguridad trabajando para Estados Unidos en una planta de Union Carbide, empecé a sospechar que su ficha pudo robarla a alguien de inteligencia militar estadounidense. Según Melanson, Ray no fue tirador solitario. De hecho, pudo no ser el tirador en absoluto. El día del atentado, los movimientos del Dr. King no eran predecibles. Ray no sabía que el Dr. King iba a salir a aquel balcón. Sin embargo, unos agentes del gobierno que seguían todos los pasos de King sí lo habrían sabido. Los organismos de inteligencia, gracias a su vigilancia, sabrían exactamente que alrededor de las seis de la tarde el Dr. King iba a pasar por el balcón del segundo piso y le habría un margen de varios segundos en el que podrían operar uno o varios francotiradores. El profesor Melanson cree que otro indicio de participación gubernamental se deduce de los movimientos de la policía de Memphis los días 3 y 4 de abril. La vez anterior que Martin Luther King estuvo en Memphis hubo varias revueltas. Entonces el Dr. King se tomó como un reto ante la nación el poder mostrar a todos que era capaz de organizar una marcha pacífica en Memphis y estaba decidido a volver. Esta vez la policía quería estar preparada. Había cuatro unidades tácticas compuestas cada una por tres vehículos policiales, cada uno con tres agentes. Estaban para intimidar al entorno del Dr. King y para evitar lo que, en opinión de la policía de Memphis, sería una revuelta que pudiera partir del motel Lorraine. Y daban vueltas en un radio de cinco manzanas a partir del motel. Sin embargo, el 4 de abril, el día del atentado, la policía de Memphis redistribuyó las patrullas colocándolas casi a 800 metros del motel. La retirada de las unidades tácticas es un paso muy importante para el éxito de una conspiración. Porque ni James Earl Ray, ni los otros tiradores, ni nadie podrían huir de aquel barrio después de oírse un fuerte disparo con 12 coches patrulla en un área de cinco manzanas. La policía dijo posteriormente que uno de los socios del Dr. King fue quien alejó los coches patrulla, aunque Melanson no pudo corroborar esta afirmación. Insisten que esta prueba indica que el atentado de King fue una acción coordinada a gran escala por agentes incontrolados en distintas ramas del gobierno federal. Creo que cuando el FBI envía una nota pidiendo que se sugieran contramedidas ante una candidatura presidencial de King y cuando la CIA retrata a King como la más peligrosa amenaza interna a la seguridad, puede haber renegados o paranoicos en esos organismos que se tomen la justicia por su mano. Según Melanson, James Earl Ray fue solo un peón de estas fuerzas poderosas. Creo que James Earl Ray no sabía quién mató a Martin Luther King y quizá ni siquiera que se preparaba un atentado. Mientras Melanson sospecha que el gobierno participó en el asesinato de King, otros se fijan en las pruebas y señalan a otra institución de la sociedad americana. Martin Luther King fue asesinado como fruto de un contrato de la mafia. Le disparó un francotirador oculto en los arbustos detrás de la pensión. La historia parece hecha a propósito para una película de conspiraciones. Un líder nacional es asesinado. Un incauto solitario barrido por fuerzas que no comprende acaba como cabeza de turco. Sin embargo, ¿es esto lo que ocurrió con James Earl Ray, el hombre acusado de matar a Martin Luther King? El abogado William Pepper cree que sí. El enorme peso de las pruebas dice que James ni lo hizo ni estaba en disposición de hacerlo. En los 60, Pepper trabajó en la campaña del Dr. King contra la guerra de Vietnam. Posteriormente se hizo abogado y estudioso del asesinato de King. Finalmente, en los 80, acabó tan convencido de la inocencia de Ray que decidió representarlo. Para Pepper, Ray es un asesino improbable. Un pistolero sin experiencia, un criminal fracasado sin historial de violencia y sin motivo aparente. La carrera de James como ladrón de casas fue totalmente risible. Una vez, huyendo de la policía, dio un giro a la derecha con el coche hacia una carretera que resultó ser un callejón. Era completamente inútil para el crimen, pero era un primo excelente y no le gustaba hablar. En el transcurso de sus investigaciones, Pepper afirma haber descubierto una amplia conspiración que acabó con la vida de King para silenciar su voz discrepante. Nos lo arrebataron y lo hicieron por la más inconfesable de las razones y quizá mataron a otros. La especulación de Pepper se ve apoyada por una fuente sorprendente. Betty Spates, una camarera del Jim's Grill, el restaurante aledaño a la pensión desde la que surgió el disparo fatal. Según Pepper, ella guardó un secreto durante más de 20 años. En abril de 1968, Betty Spates vive una relación extramarital con su jefe Lloyd Jowers, propietario del Jim's Grill. La misma tarde del atentado, Spates está en el restaurante cuando escucha un ruido sospechoso atrás. Avanzó con cuidado hacia la puerta abierta y vio al bueno de Lloyd corriendo hacia ella, blanco como un fantasma, llevando un rifle a un humeante. Betty queda confusa por lo ocurrido hasta que después, Cuando se enteró del atentado y demás, creyó que había sido Lloyd. Hasta que habla con Pepper en 1992, Spates no le había dicho a nadie lo que vio. Guardó el secreto, lo guardó. Y fue en parte por miedo y en parte por lealtad a Lloyd. Durante 24 años, Jowers ha sostenido que estaba sentado en el restaurante cuando oyó el disparo. Ahora, a la luz de las revelaciones de Spates, admite que mintió. Y en una aparición en la televisión nacional en 1993, Jowers desgrana un elaborado relato que comienza con Frank Liberto, un hombre de negocios que según rumores tiene lazos con la mafia. Frank Liberto poseía y dirigía un almacén de verduras en Memphis, Tennessee. Era miembro de la organización Marcello. Recibió en efecto el contrato para matar a Martin Luther King. Liberto le contó que iba a recibir un rifle de un hombre llamado Raúl y que debía guardar ese rifle. Iba a recibir una gran cantidad de dinero que le entregarían en una caja de verduras. Y así fue. Entonces Jowers entrega el rifle al tirador, de quien no dice el nombre. Sin embargo, Pepper ve una trama que va más allá de un presunto mafioso y un pequeño hostelero. El mismo año en que Jowers aparece en televisión, una revelación más dirige a Pepper a un tercero, el ejército estadounidense. En marzo, un artículo en el Comercial Appeal de Memphis revela detalles sensacionales sobre las amplias actividades de vigilancia realizadas por el ejército en los años 60. El ejército, al igual que el FBI, consideraba a Martin Luther King una posible amenaza interior. El doctor King empezó a hacer discursos que unían el movimiento contra la guerra con el pro-derechos civiles. El ejército hacía la guerra en Vietnam mientras en casa los políticos de la nación se volvían contra ellos. En los 60, Christopher Pyle era agente de inteligencia militar. Cuando King fue a Memphis a finales de marzo o primeros de abril de 1968, inteligencia militar lo vigilaba. William Pepper queda sorprendido por un detalle mencionado en el artículo de Memphis. Había un equipo Alfa 184 de fuerzas especiales en Memphis aquel día y nadie sabe qué hacía allí. Pepper, sospechando de los motivos de la presencia de un equipo de fuerzas especiales del ejército en Memphis, busca respuestas en las fuentes del periodista. Según Pepper, estas fuentes antiguos boinas verdes que desean permanecer en el anonimato dicen que hubo una trama militar para matar a King. No se controlan revueltas con francotiradores. Estos ocupan sus puestos para matar gente. Pepper también afirma que estas fuentes aportan pruebas. La copia de un supuesto cablegrama que él llama orden de asesinar, claramente destinada a King. No iban a dejar que Martin King saliera vivo de Memphis. Aunque el cablegrama no menciona en absoluto el atentado, sí que menciona órdenes para reconocer la posición de King antes de su llegada y que una fuerza principal, el equipo de francotiradores, iba a necesitar ayuda de la inteligencia local. Ahora Pepper ha unido los puntos creando un retrato de lo que ve como una conspiración que incluye a todos, desde el FBI al dueño de un restaurante. Hay que ver esto como una especie de fuerza de choque que tenía repartidas las tareas sin que cada uno supiera lo que hacía el otro. Según Pepper, el 4 de abril, el FBI, la policía de Memphis y el ejército vigilan a King desde varios puntos cercanos al motel Lorraine. Un francotirador se oculta en los arbustos detrás de la pensión. Se trata del asesino a sueldo contratado por el intermediario de la mafia Lloyd Jowers. El tirador lleva un arma suministrada por Raúl. Mientras tanto, francotiradores del ejército se apostan en los tejados que rodean el motel Lorraine. A ellos les toca acabar con King si fallara el asesino a sueldo de la mafia. Pero este no falla. A las 6 y un minuto, Martin Luther King recibe un disparo. Fue un asesinato de la mafia organizada por Liberto y que tuvo éxito, pero la otra unidad estaba como refuerzo. En 1995, William Pepper expone su caso en el libro Órdenes para matar. El libro atrae la atención del hijo pequeño de Martin Luther King, Dexter, que hacía tiempo que sospechaba de una conspiración más amplia. Dexter quiso reunirse con James Earl Ray. Quería mirarlo a los ojos y preguntarle si había matado a su padre. Hay un elemento de urgencia en esta reunión. James Earl Ray se está muriendo de una enfermedad hepática. La familia King teme que la verdad sobre el asesinato del doctor muera con él. El 27 de marzo de 1997, Dexter King visita al enfermo Ray en un hospital penitenciario de Nashville, Tennessee. Dexter pregunta a Ray si mató a su padre. James Earl Ray responde con un sencillo, no, no fui yo. Después de esto, Dexter King anuncia el apoyo de su familia a un juicio para Ray. Este anuncio dispara la controversia. En ciertos sectores se acusa a Dexter de traicionar la memoria de su padre defendiendo al hombre que lo mató. Entre los críticos se encuentra el historiador David Garrow, ganador de un premio Pulitzer por su biografía de Martin Luther King, hijo. Se enfrentó a Dexter King en la televisión nacional en 1997. Si el Sr. King y sus hermanos sabían la historia de cuántas veces esto ha sido mirado fórmula, no estarían en la posición embarazante que se están. No estoy sorprendido porque el Sr. Garrow es un agente de esas fuerzas de supresión que no quieren que esta verdad venga. Sin embargo, en ese mismo año, William Pepper, que se había convertido en el máximo defensor de James Earl Ray, descubre que él mismo puede no tener toda la verdad. Por supuesto, aconsejo que quizás estuve presentado con la información falsa. 19 de junio de 1997. La gran conspiración que rodea el asesinato de Martin Luther King atrae la atención de todo el país. Aquella noche, el programa Turning Point de la cadena ABC incluye una entrevista con el abogado William Pepper, el cual afirma que King fue asesinado por un sicario de la mafia siguiendo órdenes de una conspiración de agentes del gobierno. A Pepper le preguntan por la documentación que, según él, prueba que un equipo de francotiradores de las fuerzas especiales participó en el asesinato. En el momento siguiente, el experto en inteligencia militar, Christopher Payle, aparece en pantalla. Este documento se ha presentado ante una serie de generales y almirantes, y todos ellos han dicho casi al momento que se trataba de un engaño. Este documento me lo proporcionó el periodista que era intermediario con los tiradores, y él lo obtuvo de ellos, y creo que es auténtico. Entonces se pregunta a Pepper por el mayor Billy Eidson, el hombre que mencionó como jefe del equipo de tiradores de fuerzas especiales. En su libro, Pepper escribió que Eidson estaba muerto, quizás asesinado para cubrir la trama del atentado. Creo que Eidson, uno de los que se mató en Nueva Orleans. No sé cuál era. El programa conduce a Pepper a una trampa. Pocos momentos después, Billy Eidson, el hombre que Pepper acababa de dar por muerto, aparece en pantalla. Eidson afirma que su unidad no estaba en Memphis ese día, y su antiguo comandante dice que nadie bajo su mando participó en el asesinato del Dr. King. Al parecer la credibilidad de Pepper queda seriamente dañada. Incluso Christopher Pyle, el cual había criticado abiertamente a la inteligencia militar, opina que Pepper ha ido demasiado lejos. No voy a aceptar historias sin fundamento de que el ejército fuera más allá de la simple vigilancia y tratara de matar a alguien. Antes de decir eso, será mejor que haya pruebas, y antes de hacerlo público, las pruebas deberán ser muy buenas. Y es inevitable cometer errores, particularmente cuando se trabaja sin la ayuda de los organismos gubernamentales y archivos de inteligencia. Y lo cierto es que, a pesar de su oposición, uno intenta establecer la verdad. Eidson demanda a la editorial de Pepper por 15 millones de dólares. El pleito se cierra con una suma de dinero que no se ha hecho pública. No es la única vez que se cuestionarán las pesquisas de Pepper. Pocos años después, una investigación del Departamento de Justicia concluye que Frank Liberto, el mafioso que según Pepper financió la gran conspiración, no tiene vínculos con la mafia. A pesar de estas controversias, la familia Keane sigue defendiendo a Pepper. Sin embargo, el debate sobre el asesinato de Keane atrae a otro ojo crítico. El escritor Gerald Posner. También él sopesa las pruebas y llega a una conclusión radicalmente distinta. En 1998, Posner aborda las controversias del asesinato de Keane en La muerte del sueño. No es algo nuevo para Posner que ya descartó las teorías conspiratorias que rodean el asesinato de John Fitzgerald Kennedy en el libro Caso Cerrado. Yo esperaba que el asesinato de Keane fuese un caso mucho más fácil, en el que Ray fuera el único asesino, y fue lo contrario. Me quedé con más preguntas al final. James Earl Ray es un personaje mucho más complicado que Lee Harvey Oswald. Sin embargo, hay algo de lo que Posner sí está seguro. No tengo ninguna duda de que la persona que apretó el gatillo en abril de 1968 fue en efecto James Earl Ray. Posner argumenta que Pepper y Melanson dan demasiada importancia a pruebas marginales y fuentes poco fiables. Cree que existen pruebas claras de la culpabilidad de Ray. Por ejemplo, Ray alquiló un cuarto con una vista perfecta del motel de Keane. Ray prepara la habitación para tener acceso despejado a la ventana, y vigila un par de horas hasta que ve salir al Dr. Keane, poco antes de las 6 de la tarde. Se dice, por cierto, que el Dr. Keane estuvo allí poco tiempo. Una cosa está clara. Ya fueran 30 segundos o 15 minutos, estuvo lo suficiente para ser avistado, identificado, puesto en el punto de mira y asesinado. En sus prisas por huir, Ray comete un error. Empieza a caminar para huir en su Mustang y ocurre algo muy interesante. A la izquierda, según se sale de la pensión, se veía un coche de policía aparcado. Ray vio el coche. No sabía si había alguien dentro, pero debía decidir rápido. Tras pegarle un tiro al líder más importante pro derechos civiles de Estados Unidos, si nos ven y nos paran con el arma en la mano, se acabó la fuga. Ray arroja el arma delante de una tienda. Es su única opción. Se sube al Mustang y consigue huir, pero el arma es el error clave. En opinión de Posner, Betty Spades y Lloyd Jowers son simplemente testigos poco creíbles. Lo malo de Jowers es que parece bueno en la superficie, porque está en el lugar del atentado y pensamos que sí, que hemos hecho el progreso que buscábamos, aunque si empezamos a rascar esa superficie, le aseguro que huele mal. Posner se entera de que unos investigadores grabaron una conversación entre Spades y su hermana, en la que la primera revela el verdadero motivo para implicar a Lloyd Jowers. Él quería vender su historia y necesitaba que Betty la corroborara. Había 300.000 dólares esperándolos. Ella confiesa haberlo inventado para corroborarlo. Aquella historia, ni por lo más remoto, podía ser cierta. Posner cree que la presunta nota de William Pepper, órdenes de matar, no es más que un documento falso. No importa que el documento fuera falso o no, era una nota que parecía real, pero era el típico fallo de Pepper, que está dispuesto a aceptar pruebas sin esforzarse mucho, por lo que se vuelve algo crédulo y acaba engañado por quien le quiera vender una historia. Ahí es donde acaban las respuestas de Posner y empiezan sus preguntas. ¿Qué podría mantener en silencio a James L. Ray? Creo personalmente que callaba para evitar que su familia fuera a la cárcel. Solo confiaba en Jerry y John, sus dos hermanos. Siempre he sospechado de Jerry y John, a pesar de que lo nieguen. Posner cree que una recompensa de 50.000 dólares supuestamente ofrecida por un grupo segregacionista pudo animar a Ray y sus hermanos a urdir una trama para matar a King. Sin embargo, a pesar de las dudas de Posner sobre una conspiración a gran escala, en 1999 William Pepper obtiene lo que considera una gran victoria. Ahí va a quedar para los historiadores y los estudiosos. Por lo que a nosotros respecta, el nombre de James L. Ray ha quedado limpio. Treinta años después del asesinato de Martin Luther King, las fuerzas ocultas tras su muerte siguen siendo un misterio para muchos. En 1998 su asesino confeso, James Earl Ray, muere en la cárcel. Es un golpe para su abogado, William Pepper, que ha estado luchando por probar la inocencia de Ray. En diez años no conseguí un juicio para James, y me he sentido muy mal por ello, porque un hombre que creo inocente haya muerto en la cárcel. Sin embargo, Pepper sí encuentra un modo de mantener viva la defensa de la inocencia de Ray. En nombre de la familia King busca un pleito relacionado con la muerte de Martin Luther King. Quizá podamos, al menos, iniciar un juicio civil contra Lloyd Jowers, del cual sabemos que participó. Como Lloyd Jowers, el expropietario del restaurante de Memphis, que en 1993 admitió haber participado en la conspiración para matar a King, está demasiado enfermo para comparecer, el juicio se celebra sin él. En noviembre de 1999 se inician los procedimientos en el tribunal del condado de Shelby. Pepper presenta un complicado caso de conspiración. El juicio duró más de 30 días. Pasaron más de 70 testigos que fueron montando el rompecabezas, y el jurado se quedó fascinado por todo. El jurado emite un veredicto impresionante. Además de encontrar a Lloyd Jowers responsable de la muerte de King, también asigna parcialmente la culpa a una conspiración en la que probablemente participara en el gobierno estadounidense, la policía de Memphis y la mafia. Fue un momento muy feliz. Agotador, pero muy feliz. Tras el juicio, la familia King emite una declaración en apoyo del veredicto. Se puede decir que debido a las pruebas y los datos obtenidos en Memphis, creemos que el caso ha concluido. Para Pepper, el veredicto cierra un caso controvertido. Quedará ahí para los historiadores y estudiosos, por lo que a nosotros respecta, el nombre de James Earl Ray ha quedado limpio. Sin embargo, algunos quitan importancia al veredicto. A mí me parecía muy difícil que el jurado hubiera llegado a otra decisión. Aunque la persona denunciada, Lloyd Jowers, dijo, sí, me han pillado con las manos en la masa. Fue una gran conspiración. Una teoría destinada a convertirse en veredicto. No sé lo que alguien como Posner puede opinar de un juicio en el que 70 testigos presentan una cantidad grande de información sobre un asesinato, como si yo me hubiese puesto de acuerdo con el jurado. Bill Pepper jamás entró en este caso diciendo, examino este caso como historiador. Fue desde el principio un abogado en nombre de su cliente, James Earl Ray, al que trataba de librar de la cárcel. Entre las teorías contradictorias sobre el asesinato de King surge un tema. Parece probable que James Earl Ray no actuara solo. Sin embargo, la identidad de estos misteriosos conspiradores sigue sujeta a debate. Creo que la investigación de William Pepper ha sido decisiva para establecer la presencia de francotiradores de inteligencia militar. G. Robert Blakey era el consejero jefe del comité de magnicidios de la Cámara. El señor Pepper aparece diciendo, ¿y esto qué? ¿y esto qué? ¿Dónde está la historia coherente? Pepper no tiene una historia alternativa coherente apoyada por testigos fiables. Mientras no la tenga, seguiré apoyando lo que hicimos en el 78. William Pepper sostiene que logró que se hiciera justicia con su cliente. Y cerró el caso para los King. Sin embargo, Gerald Posner no está de acuerdo. No digo que Pepper dijera expresamente, vamos a engañar a la familia King, pero sí es alguien que, en nombre de su cliente, pretende vender a los King que había algo de cierto en las historias de Jaguars, de inteligencia militar y lo demás. Dejo que mi obra hable por sí misma. Aunque me llamen teórico de la conspiración, no teorizo sobre nada. Basta con leer las pruebas y elaborar conclusiones. Sin embargo, ni Gerald Posner quiere cerrar este caso. Algunos concluyen que, como las historias de Bill Pepper son desmontables, quiere decir que su teoría de que hubo conspiración está equivocada. Yo digo que no. Que no es necesariamente un buen investigador, pero siempre hay que separar de esto la cuestión de la conspiración. Quizá la persistencia de las preguntas sobre quién mató a Martin Luther King son un reflejo de nuestra incapacidad para entender un periodo turbulento y dividido de nuestra historia y que un hombre de paz tuviera un final violento. Creo que cada vez hay más ciudadanos que comprenden que no se acabó con la vida del Dr. King porque fuera un soñador integracionista a manos de alguien que llevaba capucha blanca, que se trata de una historia más compleja relacionada con nuestra seguridad nacional y la guerra de Vietnam. Y es importante reconocer esto para nuestra cultura y nuestra historia. Estoy convencido de que el FBI tiene parte de responsabilidad moral por haber generado un ambiente en el que un racista como James Earl Ray pudo disparar al Dr. King, pensando que le iba a salir gratis algo tan brutal. Creo que, en parte, es que se compara la vida del asesino con la del asesinado, y eso no pasa. ¿Cómo pudo James Earl Ray acabar con Martin Luther King? Puede que nunca sepamos toda la verdad. James Earl Ray, hombre inescrutable y de voz suave, se llevó a la tumba cualquier secreto que pudiera tener. ¿Qué secretos eran? ¿Recuerdos de una red sombría que lo llevó, sin saberlo, a cometer uno de los crímenes más execrables de su generación? ¿O fue la simple imagen de un hombre, de Martin Luther King en un balcón, real como la vida misma y convertido de pronto en mártir? Este programa ha presentado teorías sobre un hecho histórico envuelto en el misterio. Ha mostrado metraje de archivos, reconstrucciones y dramatizaciones que invitan al espectador a extraer sus propias conclusiones. Gracias por ver el video.